¡Suscríbete al canal! Te voy a bautizar y desde que te la pongas, vas a hacer otro. ¡Venga! Mientras tanto, voy a ir preparando su punto, señor. Aquí tengo algunas preguntas que me gustaría hacerle referente, pues, a su vida, a su carrera. Bueno. Vida y milagros. ¡Ándale! Ok. Ok, ¿me la pongo así nada más? Sí, 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 sí. Vas a sentir cómo se te sube la testosterona. Sí siento, ¿eh? Como que ya me está sintiendo la... Sí, sí, te empezó a salir pelo en el pecho y todo el pedo, ¿eh? La barba y acá. Bien. Comenzamos, señor. Sí, sí, sí. Con los regalos, vamos a... Bien. ¿Por qué odias a las mujeres? Yo no odio a las mujeres. ¿Sí viste mi contenido o no? Sí, sí, sí. O nomás le anotaste así, sin planear nada. O de dónde sacaste que odio a las mujeres. Yo amo a las mujeres. No, las hagamos. Y tú lo que dices en redes. ¿Qué digo en redes? Pues las insultas. Ahí haces que... ¿A las mujeres? ¿O algunas mujeres? Bueno, sí, algunas mujeres, pero hey, son equipo. ¿Ofendes una? Es generalizar para que se haga más ruido. ¿Por qué odias a las mujeres? Yo creo que si yo odiara a las mujeres, no haría contenido sobre cómo relacionarte sanamente con las mujeres. Al contrario, yo amo a las mujeres y tengo fe en las mujeres. Y cuando de repente algunas mujeres hacen ciertos comportamientos que le hacen daño a su relación de pareja, que le hacen daño a los hombres con los que están y se hacen daño a ellas mismas. Porque al final, mucho del comportamiento que yo explico en mi contenido sobre las mujeres son comportamientos que se hacen daño a ellas mismas. Pero yo veo que a ellas les afecta y por eso les digo, oigan, no hagan esto. Y en el contenido para hombres yo les digo, oigan, hombres, si tu pareja se comporta de estas formas, te va a hacer daño a ti. No andes con ella. Pero eso no quiere decir que las odie. Más bien, amo a los hombres. Y eso no está de moda, vivimos en una sociedad que le gusta odiar a los hombres. No, no me atraen sexualmente, los amo. Vamos a hacer una prueba porque si de decirlo está bueno, pero ya en la acción. A ver, voltame a ver. Leve, tranquilo. No te dan ganas de insultarme. Sí. Ok, si te dan ganas de insultarme. Sí. Voy a subir el nivel. Ok. Hola, ¿cómo estás? Ey, ey, ey. Tranquilo, tranquilo. Cuida esas manos. Te voy a tocar. No, no, no. Vamos poquito a poquito. Esto va a ser fuerte, ¿eh? Un poquito a poquito nomás. Voy a bostezar. Épale. Ahí sentí un movimiento. Pues sí, pues sí siento cosas. Por eso te digo, poquito a poquito. Me voy a acercar. No, un poquito. A ver, ahí. Ahí. Ahí está. ¿No sientes así como ganas de insultarme? Sí. Siento cosas raras, pues no sé. ¿Qué sientes? A ver, cuéntame. Es que es complicado, es complicado. La cabellera a mí me genera cosas. Yo no sé si sabes, pero pues yo soy pelón. A ver, espérame, déjame nada más. Peiname. Era más por eso que por lo de mujer. No sé por qué. Me gustaría investigarlo más al ratito si te la vuelves a poner. Vale, vale. Bien. Apenas vino Harold Mercury y dijo que se había puesto Mercury por algo del Mercury. La verdad no le puse atención. Entonces, yo te quiero preguntar a ti, ¿por qué el T-Mach? Porque si me llamaba el Macho me iban a cancelar. Entonces dije, lo voy a hacer en inglés. T-Macho. Entonces le quité la O y dije, ahí quedó. Me gustó cómo sonaba y dije, ahí quedó. Está bueno. ¿En qué estados te han cancelado? En León y en Querétaro. No, no, pero me refiero así en estados como de ebriedad o de marihuana. O sea, ¿cómo tú grabaste tus... Ah, ¿en qué estados estoy? Pues yo siempre estoy en el mismo estado que es Alpha Prime. Pero ese es un Transformers, ¿no? Transformers me lo copió a mí. Pero es tu estado de estar fuerte, de estar modo guerra, Alpha. Ese estado, cuando entras a ese estado, justo para eso es la cadenita. Te empiezas a sentir en ese estado y puedes lograr lo que sea cuando estás ahí. ¿Estás orgulloso de los que protestaron haciendo lagartijas o te dio pena? Pero no protestaron haciendo lagartijas. ¿Para qué lo hicieron? Pues porque son matos que se juntaron y dijeron, hey, mi compa, unas lagartijas a huevo. Yo fomento mucho el ejercicio. Yo fomento mucho que la gente haga lagartijas. Y en mi comunidad, siempre en los lives, a veces, hora de las lagartijas, chingue su madre, unas lagartijas. Cuando me dicen, ¿cómo conquisto a las morras? Haz lagartijas primero, ponte mamado primero y ya después te acercas. Qué raro vivir en una sociedad en donde se juntan las personas a hacer ejercicio, ¿no? Yo no entiendo cuál es el mame de burlarse de la gente que hace ejercicio. Sí, claro. Está bueno, me gusta eso de que hagan ejercicio. Pero sinceramente, a ti nunca te hemos visto hacer lagartijas. Yo quiero ponerte un reto de ver quién hace más lagartijas. Ok. ¿Estás listo? Hagámoslo. Venga, vamos. Ok, ahí está. ¿Ahí estamos? ¿Listos? Uno, dos. ¡Hasta abajo, hasta abajo, papi! ¡Hasta abajo! Uno, uno, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, no ciente, catorce, catorce, ciencia, ciencia, Pokemon, veinticinueve, veintiuno, veintidós, veintelos, veintitrés, veinticinco, veinticinco, veintisiete, veintio ocho. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36. ¡Me ganó Luisito! Gracias, ahora soy el alfa. Según tu ideología, ellos aman a los cabrones. Ellas, ellas aman a los cabrones. ¿Cómo definirías a un cabrón? Es un hombre que tiene un camino claro. Es un hombre que se enfoca en su camino, en desarrollar ese camino. ¿Y cómo definirías a una cabrona? Pues igual. Cada quien tiene sus técnicas de ligue. Yo en lo personal tengo mi Biblia. Te la voy a enseñar. ¿Qué quisiera enseñarte? Hay una frase, no sé si conoces este libro. ¡Ah, claro! ¡Claro! El libro de cabecera, la Biblia. Sí, 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 sí. Aquí hay una frase. Mi primer profe. Más vale obedecerla al tronido de sus dedos que al tronido de tus huevos. La respuesta, mi amigo, es la resignación. ¿Qué piensas de eso? Pues que ahí no hay huevos, ¿no? Eso no es un cabrón. Es un ligador. No sé, tengo mis dudas. Yo le creo a este autor. ¿Tú le crees a ese autor? La resignación en una relación, la obediencia en una relación. Yo no creo que las relaciones sean una cosa de obediencia. Creo que es una cosa de comunicación, de comunión, de acuerdos. Si en una ocasión están peleando y alguien tiene que ceder, ¿quién cede? ¿Por qué alguien tiene que ceder? Para que la pelea no dure, o el diálogo, sí, sí. Para que no dure dos horas la pelea. Cuando hay una pelea de dos horas, hay dos responsables. Entonces, ¿quién cede? Quien no tiene la razón, quien está siendo egoísta, quien está siendo violento o violenta. Esa es la persona que tiene que cederla. La persona que reconoce que faltó a un acuerdo. A ver, siguiente pregunta. En un TikTok vimos que el inmigrante de Costa Rica, Long Road, cuenta que lo golpeaste porque te preguntó que hacías primeras comuniones con gente color bronce. ¿Es cierto? ¿Quién? El de Escanse. Pues yo entiendo que el rugido de tripas está duro. Entonces, denle su like a... ¿Cómo se llama? ¿Lonrod? Denle su like a Long Road. Ha de estar duro y ha de estar difícil pagar la renta. Sí, le diste un puñetazo. ¿Eso dijo? Pues trae un calzón aquí en la barba. Si eso hice, écheme un mensajito y le pagamos su servicio médico para que no se ponga el calzón de la abuelita. Ahí está. Saludos. Pura vida de Costa Rica. Dice, uno de tus máximos es llevar a un hombre de ser beta a ser alfa. Te voy a poner varias fotos. Quiero que tú me digas si esa persona es beta o es alfa. Este, ¿es beta o es alfa? Alfa. No, manches, le estaban robando el negocio. No, estaba defendiendo a su amigo. Pero pues, ¿cómo le dan baje si es un alfa? Él es un alfa, su amigo no, porque tenía un beta. Ese es el punto débil de todos los alfas. A ver, este. Este es beta o es alfa. Alfa de alfas. Beta o alfa. Beta. Beta. Ok, ok. Este. Ay, ese es difícil. Beta. Sí, si lo tenía ahí enfrente. Sí, sí, sí. Le hubieran podido haber dado de las piernas. Este, ¿es beta o es alfa? Y ese es beta. Perfecto, muy bien, muchas gracias. ¿Has jugado Minecraft? No. Ahí hay modos de juego. Ajá. Este es el modo creativo o el modo supervivencia. Ajá. ¿Tú cuál juegas? Modo guerra. Eh, si está haciendo efecto la cadenita. Si un día yo descargo la beta de un videojuego, ¿estoy siendo débil? Sí, tienes que pagar la versión completa, eso es lo que hace un alfa. Te tatuaste tu logo, ¿cierto? Dos veces. ¿Qué otros tatuajes sin sentido tienes? Déjamela quito porque igual ya hace calor. Ese no es un tatuaje, es un diseño. Sí, esta es la playera. Oh, ya. Para que tu audiencia me compre playeras, igual algo tenía que venir. Bien, siguiente, vamos con el siguiente. Si una mujer te dice, te quiero pero como amigo, ¿significa que ella es una aprovechada, egoísta, mala leche, feminista, agresiva o que solo quiere ser tu amigo? Depende de la circunstancia. O sea, a veces significa que solo quiere ser su amigo, a veces significa que es muy amable la morra, no quiere ser ni su amigo, pero para no ser grosera le dice solo quiero ser tu amigo, esperando que el vato se vaya. Escoge el inciso que más te gusta. Inciso A, cabeza de rodilla. Inciso B, cotonete. Inciso C, Alberto Lati. Inciso D, el desierto. Inciso E, guante de box. Inciso F, cabeza de salchicha. Inciso G, cable peligroso. Inciso H, Shrek. ¿Se puede juntar dos? Claro. Alberto Lati, cable peligroso. Alberto Lati, cable peligroso. Ese va a ser mi nombre de luchador. ¿Cuál es la vez que fuiste menos macho alfa en una de tus relaciones? Ayer que lave trastes. Pero eso no tiene nada que ver con ser macho. No, claro. Y entonces, ¿quién las debe? ¿Quién lava esos trastes? ¿La mujer? No, no, necesariamente. Alguien que tú contratas. Siguiente. ¿Por qué hablas como AMLO? Porque es una gran inspiración para mí, es un hombre que yo admiro mucho. No, no, perdón. Es que no, esa no era para ti. Ah, esa pregunta era para AMLO, sí. ¿Y no? No, lo queremos invitar, pero lo estoy preparando. Tu tercer mandamiento dice, dejarás todos los vicios que dañen tu salud. ¿Qué pasa si el temach daña mi salud? Pues hay que dejarlo. Es el temach en las noches, escondidas. O sea, sí sigo algunos de tus consejos. ¿Los he seguido? ¿Qué consejo has seguido? Pues, por ejemplo, la cuestión de quererte tú primero. Pero, pues también me hago mucho caso a mí en cuestión. O sea, por ejemplo, yo sí lavo los trastes. Si tu novia te regaña por ver al temach, ¿te estoy dañando yo o te está ya llanando? Está llanando. ¿Qué me dieron? Te está dañando tu novia, que no te deja hacer lo que tú quieres hacer. No, pues tú. Ah, claro, es que el mandamiento que tú leíste es que hay que obedecer a la mujer, no importa lo que te diga y no importa lo que te pida. Pues nada más a mi vieja, pues. O sea, no a todas las mujeres. ¿Quién tiene la mayor jerarquía? ¿Tu morra o tu mamá? Dependiendo la circunstancia. Si estamos en casa de mi mamá, mi mamá. Si estamos en la casa, mi vieja. Sigan al temach, a menos que su mamá o su vieja no los deje. Pues sí, si no te dan permiso, no me veas. Puedo, puedo seguirlo viendo. Te voy a devolver esta. No, esa quédatela. Para el día que te deje por uno que sí tenga huevos. El día que te cambie por uno. Guárdala, si quieres quítatela y guárdala abajo de tu cama. Y el día que te dejen por obediente, te la pones y me buscas. Ahí te vamos a estar esperando. No me va a dejar tener esta. Tú no la conoces. ¿Es muy violenta? Cuando tiene hambre. Bueno, pero o sea, son golpes así de bromas. Así de, ah, eres un tonto y así como que me pego. O el zape, pero es, pues es de amor. Es porque te amo. Es porque te amo, cabrón. Es porque te amo. Ya, ya. Esa no lo da tan duro. Al pendejo, mi compa. Tú no la conoces. Crecimos juntos, ¿sí? ¿Sí? Y ella nunca ha tenido otro novio. Pues sí, pero... No tiene a su ex ahí el que escribe. Nadie como yo. Ni su ex. El que no supera. Entonces, porque se llevan bien. Porque son... Ah, son amigos todavía. Se ven nada más así de vez en cuando. Pero nada más porque... Porque tienen pendientes y cosas así. Ah. ¿Y él ya vio la casa que van a comprar? Sí, nos ayudó a escogerla. ¿Sí? ¿Le gustó? ¡Ah, huevo! Se la van a pasar bien chido en esa casa. ¡Felicidades, mi compa! Usted está en el camino correcto a ser un alfa. Gracias. Digo, primero hay que ser beta un chingo de años. Sufrir un chingo. Pero luego... Se pone verga. Se pone mejor la vida. Échale ganas, mi compa. Échale huevos. Sigan a mi compa. Viene empezando. Ya vete. Sigan a mi compa.